La ilustración, podríamos decir, simplificando mucho, por supuesto, que es uno de los tres hitos halagüeños que jalonan la historia del pensamiento occidental. Nos estamos tiñendo, efectivamente, no estamos contemplando toda esa rica y compleja tradición oriental, nos estamos limitando a los dos últimos milenios y medio dentro del occidente. En esa tradición tendríamos la antigüedad clásica, el pensamiento vercorromano, sería algo así, ¿no?, como la infancia, de ese pensamiento, donde se fijan todos los conceptos que ahora manejamos. Después vendría como momento jubiloso el renacimiento, como su palabra indica, sería renacer, sería, comparemoslo con la adolescencia, si queremos, y esa eclosión de las artes y las humanidades que tiene lugar en Italia, ¿no?, en el 480, en el 580, donde hay figuras como es Leonardo da Vinci, que es una persona incomprendida en su época y que tenía que utilizar códigos para, esperando, ¿no?, que la posteridad pudiera captar lo que él había aprendido. Y, finalmente, vendría la ilustración, en medio, por supuesto, entre el conocimiento y la ilustración, la preilustración, esto siempre es complejo, ¿no?, habría figuras, por ejemplo, como Lainiz, Lainiz que es el inventor, nada menos que del sistema binario, que hizo una máquina de calcular. La directora y el editor de filosofía, Concha Roldán, es una gran especialista en Lainiz, ¿no?, es un personaje cuya obra sigue editándose todavía, 300 años después de su muerte y, bueno, lo que queda, ¿no?, es un gente ahora por conocer. Y llegamos entonces a la juventud, ¿no?, a lo que sería dentro de, después de la infancia y la adolescencia, vendría la ilustración, el periodo ilustrado, que tendría como tres sedes, en este caso, ¿no?, estaría Escocia, la ilustración escocesa, estaría París, más que Francia, ¿no?, los salones donde corre el espíritu de Finés, el ingenio, se reúnen los enciclopedistas, están en París, y después Kennesburg, ¿no?, la capital de Prusia oriental, que muy simbólicamente ahora no forma parte de Prusia ni de Alemania, sino que es Rusia, se llama Kaliningrado y es una base militar, ¿no? Pero, bueno, no nos distraigamos y volvamos a los protagonistas de la ilustración escocesa, ¿no? Hay nombres que a todos nos sonarán, está, por ejemplo, el nombre de Adam Smith, asociado a esa mano invisible, que regularía el mercado, ¿no?, según el liberalismo clásico. Tenemos a David Hume con su existencia de que la experiencia tiene que fundamentar nuestros discursos teóricos, nuestras investigaciones, que no se puede vivir sin el dato, ¿no?, aparte del escepticismo, que aporta su granito de arena a todo esto que nos ocupa. Y, claro, en París coinciden, bueno, alguien que no es francés, sino que ha nacido en Ginebra, Rousseau, Rousseau que, bueno, su vocación musical queda arrinconada para dedicarse al ensayo filosófico y nos liga obras tan influyentes como el contrato social, ¿verdad?, que ya su título nos orienta. Está Voltaire, Voltaire y esa cruzada que tuvo contra el fanatismo religioso. Y de Gauw, que es bien conocido por esa enciclopedia por antonomasia, que quería luchar contra los prejuicios y las supersticiones. Y Kant, ¿no?, Kant, que es el autor de la divisa de la ilustración. Atrévete a utilizar tu propia mente, a pensar por cuenta propia, sin dejarte tutelar por los demagogos de turno, ¿no? Es muy cómodo, él dice, pensar... No pensar, que otro piensa es muy cómodo que pagar para que otros piensen por otro y recurrir a las recetas del médico, a los consejos del abogado, o qué sé yo, pero entiende que hay que seguir de esa culpa a la minoría de edad, que sería dejarnos tutelar, ¿no?, por otras mentes sin utilizar la nuestra, ¿no? Claro, todo esto, lo que quiere es combatir esa alianza entre lo que era el dogmatismo religioso, que amparaba el absolutismo político, ¿no?, monárquico, y a su vez, claro, los soberanos absolutos defendían los intereses, ¿verdad?, de, en fin, presuntamente de Dios, de la iglesia, que estaba aliada con el poder, ¿no? Bueno, todo eso es lo que se pone en cuestión en la época de la ilustración. Hay quien ha aconsejado distinguir entre una ilustración moderada y una ilustración radical. Esto ha sido útil para sacar de segundo plano a algunos autores que no estaban en primera fila, pero, sin embargo, yo soy de la opinión de que todo el movimiento ilustrado es radical por definición, ¿no?, porque lo que quiere es cambiar el orden de las cosas con algo tan revolucionario como que la gente, como he dicho antes, tenga su propio criterio, ¿no? Y, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la situación que ahora nos ocupa, ¿no?, con nuestro presente, con la pandemia, con el COVID-19, pues lo piensan un poco, mucho, ¿no? Hablar de ilustración no es hablar del pasado, es para mí que me gusta hablar del futuro, ¿no? Ahora que podríamos pensar que tenemos muy lejos aquellos prejuicios y aquellas supersticiones, ¿no?, propias del medioevo y que la ilustración intenta poner vidas, pues nos las vemos con los bulos, con las noticias falsas, con la posverdad, con los hechos alternativos, bueno, criterios que son, perdón, conceptos que son un óxímono en sí mismos, que no tienen ningún sentido, pero que, sin embargo, son los que están configurando el imaginario colectivo a través de unos cauces de información como no ha habido jamás y que llega un agente que no tiene capacidad crítica para cribar esa información que muchas veces son datos que lo que intentan es desarmar las hipótesis más fundamentadas porque, claro, lo que la ilustración defiende es que, afortunadamente, el monopolio de la verdad no lo tiene nadie, ¿no? Lo tendría una hipótesis de ayuda si existiera, pero el ser humano lo que tiene es que conquistar, conquistar lo que considere cierto, ¿no? Y esto es una tarea indefinida. Por eso la ilustración es una historia interminable, es una historia interminable en algún sentido de la palabra porque siempre va a estar atenta a mejorar sus argumentos, a entresujetilizarlos y a ver nuevos horizontes, enriquecer nuevas perspectivas. Fíjense que en física, por ejemplo, o, no sé, en arqueología, hay modelos, hay paradigmas que van cambiando, van cambiando porque hay nuevos descubrimientos que, bueno, esto pasa en el pensamiento y, por tanto, en nuestra vida social y nuestra vida política, ¿no? Pero, bueno, como ven, no es baladí que los valores que defiende la ilustración, ese espíritu crítico, serían fundamentales ahora para mejorar la calidad de nuestra democracia, ¿no? Nuestras democracias están en crisis porque se influye muchísimo, ¿no?, sobre una parte de la población que está inerme ante esas manipulaciones que ahora son más fáciles de ejercer que antes gracias a las redes sociales. No se trata de demonizarlas, sino de que alguien abusa de ellas para manejar a la gente que no tiene criterio. Y, claro, la única vacuna que cabe contra estos virus ideológicos que, por otra parte, contaminan el trato que podamos tener, quiero decir, cómo podamos enfrentarnos a una pandemia como la de COVID-19 con la que tenemos que convivir, por desgracia, mucho tiempo. Primero, tenemos que esperar a los medicamentos, a los cócteles retrovirales que la hagan menos letal y después las vacunas que vayan luchando contra sus mutaciones. Pero también lo que a las humanidades en general y a la filosofía en particular le compete, lo que tenemos que aportar es concienciar que la educación es un factor imprescindible, la educación pública, por supuesto. El modelo de Finlandia, ya lo he citado en otra voz de este diccionario, es ejemplar. Si hay una educación pública buena y hay un impacto de Estado entre los distintos gobiernos, es fundamental que los ciudadanos puedan tener criterio, puedan tener criterio para no dejarse engañar fácilmente, ¿no? Para poder cribar toda esa información que nos asola y no dejarse contaminar, contaminar por esos virus de manipulación que están alterando la prioridad de la democracia, que es un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he acertado, pero querría sensibilizarles a que la ilustración es un periodo del pensamiento occidental fascinante. Todos sus protagonistas son maravillosos. Hay que leerlos en directo, más que ver comentarios, que bueno, para introducirse está muy bien. Por algo sus textos están ahí y perviven como textos clásicos. Acérquense a ellos, por favor, y verán lo refrescante que resulta acercarse a ese periodo de juventud de la historia del pensamiento occidental. Muchas gracias. Bueno, soy Roberto Aramayo, soy del grupo de investigación anterior con Praxi, y bueno, pues somos un poco los que hemos puesto en marcha este diccionario filosófico, COVID-19, pero que tiene ánimo de continuar después de la pandemia y también de que, a ver si esto logramos ir haciéndolo, de que haya referencias cruzadas, ¿no?, por el diccionario de... Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.